Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este mundo apasionante de vinos y placeres. Hoy por los caminos del vino te invitamos a disfrutar de una bodega centenaria, bodega Flitzman, ubicada en Barrancas Maipú. Esto y mucho más en este programa. Bienvenidos. La bodega fue fundada en 1910 por Samuel Flitzman, inmigrante polaco que pensó en Barrancas como un lugar ideal para la elaboración de vinos que se convirtieron en íconos de la vitivinicultura argentina. El Grupo Zogrape, de Portugal, adquirió la bodega en el año 1998, dando nuevo impulso, abriendo nuevos mercados y llegando a más de 80 países. Música Diego, es un placer estar en bodega Flitzman, una bodega centenaria de Mendoza y que habla de un lugar porque cada vez que recorremos paisajes y caminos del vino hay una historia detrás y en esta particularmente hay una historia y un lugar detrás, ¿no? Lo que son estos jardines con olivos es centenario. 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 La bodega arrancó en 1910 y ahí se empezaron a plantar los primeros viñidos que en realidad venían de antes. Cuando compran esta finca los viñidos ya existían. Entonces hay árboles que recién hablábamos, en años, 150 años y es increíble. Es un lugar, bueno, ya lo escuchás. Es la primera plantación de viñas acá en Barrancas. Así es, sí. Cuando Flitzman compra, don Samuel Flitzman, ¿no? Que fue el inmigrante polaco. Cuando compra estas viñas, las viñas tenían que ver con la iglesia que está acá al lado, ¿no? Que también es la más vieja de Mendoza, más antigua. Del 1600, ¿no? Entonces, sí. Las primeras plantaciones de Mendoza. Antes que el ferrocarril. Estamos hablando del río Mendoza hacia el sur. También es la primera plantación y justamente se desarrolla toda la vitinicultura para este lado de Mendoza. Lo cual hace de Flitzman una bodega icónica del lugar y justamente la provincia. Claro. Y empezando acá en Barrancas. Que bueno, que después tomó su auge cuando llega al ferrocarril, ¿no? Y allá en los años 20, los años 30, cuando empiezan los productores a mandar vino, este, mismo de San Juan, que es el ferrocarril de la línea de Cuyo. Y atraviesa el país y va para Buenos Aires. Y ahí es cuando empieza a tomar este auge como zona vitivinícola. Mendoza. Diego, y actualmente pertenece a un grupo muy importante de Portugal, como el Grupo Sorape. ¿Qué significa eso para Flitzman? Es una combinación, te diría, ideal porque es una empresa familiar, pero a la vez multinacional. Entonces, tenés otra llegada a los mercados, porque el grupo también tiene distribuidoras propias. Tiene un portafolio muy completo porque tiene de distintos orígenes. Argentina, Chile, Nueva Zelanda, España. Entonces, eso completa un portafolio que de cara a los mercados te da otra presencia. Me decías que la familia Guedes, propietario del Grupo Sorape, está muy presente en lo que es la operación en Argentina, ¿no? Sí, muy presente. O sea, ellos desembarcan en Argentina cuando compran en el año 98. Y es su primer paso hacia la globalización de la empresa de Azola. Hacerla multinacional. Y poquito a poco fueron adquiriendo más bodegas de otros orígenes. Y hoy funciona como una empresa multinacional en la cual se consolidan los números, se reportan, se intercambian todo tipo de tecnologías, experiencias, ideas. El diálogo es diario, te diría, es diario. Tenemos de fondo lo que es la casa histórica de Flitzman, también la bodega del año. ¿De qué año es la bodega y la casa? ¿1910? ¿1910? Si ves la casa es de adobe, o sea, y es de ese año que está, como te contaba antes, un poquito para abajo, ¿no? Tenés que bajar unas escaleras porque es como se hacían en esa época, o sea, para que sean más frescas, ¿no? Y es un lugar que puede ser visitado, están con un proyecto también a largo plazo de renovar todo el lugar para que la gente lo pueda visitar, porque realmente es un lugar histórico para Mendoza. Sí, totalmente. Es algo que queremos reflotar porque en algún momento se hizo, lo que pasa ahora en los próximos meses estamos encarando un rediseño de las oficinas, con lo cual vamos a entrar en obra, como quien dice. Pero sí, la idea a largo plazo es volver a abrir las puertas y que la gente pueda entrar y ver esto, pasar un día, pasar una tarde, visitarlo y tener una experiencia acá. La bodega tiene capacidad para 7 millones de litros y conserva la antigua cava donde se guardan verdaderas joyas. Hablamos un poco de la cava porque debe ser una de las cavas históricas más importantes de la provincia, donde hay, sin dudas, íconos de la viticultura. No son muchas las bodegas que tienen vinos de hace prácticamente 50, 60 años, ¿no? Sí, estamos orgullosos. Imagínate que podés hacer una cata vertical desde el 50 años, desde el 70 hasta ahora. Entonces, sí, estamos muy orgullosos de eso, es como nuestro tesoro, te diría. Y como vos bien decís, hay muy poquitas. La cuidamos mucho. Por supuesto que todos los años guardamos el mejor vino de la cosecha. Por lo general, últimamente, es el dedicado Gran Corte, que es un blend que utilizamos ciertos varietales de aquí de Barranca y otros de nuestras fincas de Tupungato, de Valle de Uco. Si te parece, vamos a seguir recorriendo un poco lo que es este lugar maravilloso acá en Barrancas y hablando mucho más de vino acá en Bodega Friso. Vamos a comer algo a todo el día por delante. Seguro. Diego, salud. Seguimos disfrutando la visita a Bodega Flixman en Barracas, Maipú, Mendoza. Flixman posee 340 hectáreas de viñedos propios, de los cuales 110 se encuentran en Maipú y 230 en el Valle de Uco. Roja, estamos recorriendo los viñedos acá en Barranca y si Flixman habla de un lugar, habla de este lugar, de Barrancas, Maipú, ¿no? Así es, fueron los pioneros, ¿no es cierto?, junto con algunos productores en venirse a instalarse en esta zona, que era una zona remota, alejada de la ciudad de Mendoza, así que por ahí cuando uno dice Flixman, dice Barrancas. Y también en algún punto habla de Sirá, de una variedad que la caracteriza bastante a Flixman, ¿no? Sí, fueron los pioneros en plantar Sirá, pensó en la zona de Barrancas, donde las temperaturas diurnas son un poquito más elevadas que en otras zonas, entonces Sirá, que es de una maduración más lenta, ideal para esta zona. Yo recuerdo cuando inicié a trabajar acá, en la mente de la gente de la finca Flixman, Sirá Barrancas, es esa la asociación que hacían. ¿Y ahora cómo están haciendo el trabajo? Veo que hay viñedos en parral, viñedos que son bastante clásicos, ¿cómo estás trabajando todo esto? Lo bueno, que tenemos tres fincas acá en Barrancas, con diferentes ingredientes, diferentes condimentos, muchas variedades, tenemos Sirá históricos, ¿no es cierto?, plantados en el 70, después Sirá del 90, también tenemos Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Soñón, así que Ancelota, tenemos una gran variedad de variedades que se adaptan realmente muy bien a la zona de Barrancas. Me comentaba, Recién que están haciendo un trabajo de sustentabilidad muy importante dentro de la bodega. Sí, la bodega certificó hace tres años el protocolo de sustentabilidad de bodegas de Argentina, fue un trabajo en conjunto con la parte neológica y la parte vitícola, y la verdad que yo un poco por mi formación y por mi forma de hacer vino, hago mucho hincapié en la sustentabilidad, desde trabajos, por ejemplo, de reducción de la cantidad de agua para uso para viñedo, cultivo de servicios en el interfilar, es decir, para mejorar la micología del suelo, mejorar la materia orgánica, es decir, que el trabajo sustentable, la verdad que es multifactorial, son muchos factores que hacen a un viñedo sustentable. Así que estamos trabajando mucho tiempo y con mucha gana de seguir sumando cosas. Si bien, como hablábamos recién, Flitzman se identifica mucho con Barrancas, no es solo Barrancas puntualmente, sino también están haciendo un trabajo muy interesante en Valleduc. Claro, tenemos una finca que se compró en el año 98 en la zona de Corrón de Plata, todavía no es un EIG, que sería sobre la ruta 89 hacia el este, es una propiedad de 228 hectáreas, con materiales genéticos traídos de Europa, donde hay Malbec, Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, son 228 hectáreas, también manejadas bajo el precepto de sustentabilidad, y donde sacamos, por ejemplo, el proyecto de microterroir, que es un trabajo que hizo Pedro Parra con el conjunto vitícola de Finca Fishman, de microzonificación de zonas, y donde está muy bueno porque de una hilera podés obtener dos vinos diferentes, la misma genética, el mismo tratamiento, el mismo riego, y habla solamente el suelo. Eso es parte de lo que vamos a hablar ahora dentro de la bodega, de lo que están haciendo justamente con estas parcelas, con estos polígonos, como le hablan, y bueno, le vamos a agradecer también a nuestra productora que nos dice, usen sombrero. Usan algo, justo ahí. Vino muy bien para el sol de Barrancas. Aparte, en esta época es tan lindo el solcito mendocino, como decíamos, siempre una persona me decía que el mejor socio de Mendoza es el sol. Sin duda que sí. Te agradezco, vamos a bodega, Roja. Vamos a ir recorriendo. Muchas gracias. Ya seguimos disfrutando más vinos y placeres. Finca Flixman Finca Flixman se consolidó a lo largo de su historia como pionera de una región que se fue consolidando gracias al esfuerzo de sus fundadores. Sógrape se hizo cargo de la marca en 1998 y fue la primera inversión fuera de Portugal. Roja, estamos acá en la cava histórica de Flixman. Una de las cavas más importantes que debe tener la viticultura argentina, ¿no? Sí, la verdad es como una biblioteca. La verdad que trabajaron en una bodega que ha cuidado la historia de nosotros, de Mendoza, de Argentina, en cuanto vino. Es fantástico. Aparte, hay vinos de enólogos renombrados que han pasado por esta bodega que me toca cuidarlos e ir sumando mis vinos a esta cava histórica. Por ejemplo, don Raúl de la Mota, entre otros, ¿no? Por ejemplo, Raúl, Pulqui, Germán, Luis, son enólogos súper reconocidos que han sumado el granito de arena y botellas, ¿no es cierto?, para esta cava. Y la verdad que el grupo, la familia Guedes, ha cuidado esta historia es súper importante. ¿Qué fue lo que motivó a venir a Flixman? Siempre es multifactorial, ¿no es cierto? Pero primero, el equipo de trabajo con el cual me encontré, un poco también la historia, nunca me ha pasado de trabajar con una bodega con tanta historia y también cuando ingresé acá, es lo que me terminó de convencer, digamos, llegar y ver, no sé, del vino más antiguo, de 1947, o también probar del 1982, que es mi fecha de nacimiento, la verdad que me motivó a sumarme a esta familia. Recién estábamos en los viñedos y hablábamos de Barrancas, hablábamos del Valle de Duco, ¿cómo se traduce eso en las líneas de vino que están elaborando? Bueno, tenemos varias líneas de vino, la primera es Tanguero, Roble, después Misterio, que es un vino más joven, ¿no es cierto?, con algunos gramos de azúcar, después Finca Flixman Reserve, Caballero de la Cepa, Paisaje, en este caso de Tupungato, y Dedicado, Dedicado Viñar y los Dedicados Gram. Y termina con los microtorrales que ya hablamos en la parte de viñedos. Y algunas pruebas que están en la parte de viñedos, están haciendo como esta, que pueden ser los vinos, pero es un poco tu idea de empezar a probar otras cosas, ¿no? Sí, todas las vendimias hacemos cosas diferentes. A mí me gusta tener diferentes ingredientes, diferentes condimentos, hacer microensayos, microparcelas, para después hay vinos que surgen después en una línea o no, pero siempre me gusta empezar a trabajar por ahí, terroir que yo ya había elaborado y hacer microensayos, nuevas varietales, o, por ejemplo, trabajar el cirá para lograr un cirá de barrancas, no sé, millones de cosas. La verdad, cuando si vos venís en Vendimia, tenemos lleno de microensayos y una persona especializada en manejar eso. La bodega es impresionante, con algunos tanques que no se ven habitualmente en Mendoza, que han traído específicamente de Portugal, y esto también habla de una bodega con innovación, con proyección, además de la historia que tiene, ¿no? Tal cual, la bodega cuenta con la más alta tecnología en cuanto a la elaboración de vinos. Tengo todos los juguetes, los chiches, como digo yo, para elaborar vinos de alta calidad, así que tienes esos tanques que hacemos el auto de escube, si no tenemos una persona que tiene que escubar, remontaje automático, control de temperatura automático, así que tengo todas las herramientas para lograr los vinos de calidad, sumado a un gran equipo. Así que tengo todo para hacer las cosas bien. Seguro que sí, te agradezco mucho, Roge. Gracias por la visita. Salud, gracias. Te contamos una nueva historia de vinos y placeres. Hasta la próxima. Salud.